¡Hola chicos! Skipper me ha enviado un filtro de trabajo que probaré con ustedes. ¡Uh! ¡Fotógrafa! Me encanta capturar momentos especiales con mis hermanas y amigos. Científica. Siempre he querido experimentar y aprender más sobre el mundo que nos rodea. Es una diseñadora de interiores. Digo, me gusta expresar lo que siento y encontrar un buen uso del espacio, así que es interesante. ¡Pediatra! ¡Oh! ¡Ya amo a los niños! ¡Qué lindo! Una chef. Sí, amo cocinar para amigos y familia, así que sería buena opción. Fue un filtro muy divertido, pero la mejor parte fue en realidad verme a mí misma en esos posibles trabajos de lo que podría ser cuando crezca. El futuro de verdad tiene infinitas posibilidades para niñas, mujeres o cualquiera. Tú puedes ser lo que quieras ser. Véase.